Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. No se va así, no se va así, aparentemente no, no te quieren conmigo, oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no. Oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo, oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no. Oh nena, tu padre no me quiere por mi flow, nena, por lo mucho que te quiero, mami, oh nena, porque no sabes lo que siento, mami, oh nena, no puedo entender. Tu padre cree que porque soy de barrio no tengo importancia, pero a mí me sobra la elegancia, tengo diamantes, placeres, mucha fragancia, nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Oh nena, todo el mundo sabe que estamos burlados del sistema, tan grande que ya dejen de mirar la vida ajena, yo sé que nuestras relaciones han mucho envenenado, pero tienen, tienen, tienen. Tienen que entender que tú dejaste la niñez, que ya tú no eres una baby, que tú eres una mujer, que explotamos el tique juntos, viendo el amanecer, que nos tiramos más misiones que en la casa de papel. Yo diré al suegro que ya no inventé con nosotros, que esto es real love, contigo me pegué en la loto, foto, foto, un par de mordidos yo los noto, aquí seguimos juntos aunque hablen de nosotros. Si tú quieres yo te puedo llevar, a un lugar seguro que te va a gustar, uh, se siente bien, besarte se siente bien, hey, a mi callejón te voy a llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar, uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar, oh. Y otra vez yo te voy a llevar, a ese lugar seguro que te gusta llegar, uh, se sigue sin tener, pasan los años y tú sigues luciendo bien. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami tú no fallas, y esto no es la vea, no. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami tú no fallas, y esto no es la vea, no. Si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, no te quieren conmigo Oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no Olvida Rikini con mi llama, mi celi, mi estilo es así, bien maquiaveli No te sorprendas, sé que acomodilla mis prendas No sé lo que piensas de mí, pero sé que canta tu atención, mami No busques más, sígueme, mírame bien Olvídate de todo el mundo y venda mi celá Soñé que una ola te trajo hasta mi casa Tú me hiciste más como tus padres te celan Y el que se entrometa va a saber lo que pasa Te gusta este billoteo, un día que yo te trate feo Nah, sé que me quieres lo veo Baby, yo a ti te deseo Y aparentemente contigo no me quieres ni de activo De estar con maquina y nadie te abrigo Lo que me pidas te lo consigo Te gusta este billoteo, un día que yo te trate feo Nah, sé que me quieres lo veo Bye, baby, yo a ti te deseo Bye Yeah, nah, yeah, nah Ya sé que tú también She got the body and the looks to kill the blues Highs, brown skin, make a nigga feel ill, girl Ooh, you know what's the deal, girl Ooh, can't you see, girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me acerco a tu cuerpo Tu piel me causa excitación Si tú me quieres, bésame la boca I want a freaky all night, ooh, yeah Hacerlo rico all night, ooh, yeah Jumando win, jugando Fortnite, yeah Y ya tú sabes, baby, lo que hay, my Ooh, ooh, me gusta cuando Ooh, ooh, te quiero toda la noche encima de mí Igual de rica desde que te conocí, yeah Aparentemente, no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, no Aparentemente, no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, oh, bamboo Oh, o, oh, yeah Hey Al- Channel Pa Yagy Maki Pa En la que esta Flow factory Esto en la reunión Jai y Toley Nosotros somos los mejores, ¿ok? No te equivoques, no. Prrrre, A-O-G, Alcanor, Paz, Flow Factory, Inc. Me copia, ja. ¡Suscríbete al canal!